Taquillero Se comía a sus rivales Tenía los mejores tiempos Ni cuarto de millera Ni pura sangre Por sus venas recorrían Solo la sangre del pueblo Lo entrenaba su beño Javier Ortega La cuadra, la billetera Su nombre era misionero Fuertes sumas de dinero Se jugaban Aprendieron con el tiempo Que él en todas las ganaba Fueron pocas las veces Que se perdieron Fue por culpa del destino No por culpa de la cuadra Nunca quisieron brindarle La revancha Y las únicas que tuvo Se las llevaba aquel día Parejeando las 150 yardas Le ganaba a la monja De la cuadra, Tres Marías Taquillero Y muy querido por la gente Se enfrentaba en los carriles Nunca conoció el miedo Fueron muchas las veces Que lo corrieron Se comía a sus rivales Tenía los mejores tiempos Ni cuarto de millera Ni pura sangre Por sus venas recorrían Solo la sangre del pueblo Lo entrenaba su beño Javier Ortega La cuadra, la billetera Su nombre era misionero Fuertes sumas de dinero Se jugaban Aprendieron con el tiempo Que él en todas las ganaba Fueron pocas las veces Que se perdieron Fue por culpa del destino No por culpa de la cuadra Nunca quisieron brindarle La revancha Y las únicas que tuvo Se las llevaba aquel día Parejeando las 150 yardas Le ganaba a la monja De la cuadra, Tres Marías De la cuadra, Tres Marías Hoy descansa y ahora corre por los cielos Después de haber disfrutado de racha como ninguna Hay tristeza un 24 de febrero Hay luto por un caballo, el mejor de la laguna Ni cuarto de millera ni pura sangre Por sus venas recorría solo la sangre del pueblo Lo entrenaba su dueño Javier Otega La cuadra, la billetera Su nombre era Misionero A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Que aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Porque la bello soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Así suena su compa Lucierra con ricas viejos A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Que aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Porque la bello soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Así suena su compa Lucierra con ricas viejos En el Z ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que porque uno champea Ya tiene el instinto por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Que aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno ¡Fierro! ¡A uno, papá, que me confere! Quiero sacarme la espina Disfrutando un buen tequila No es que me la pegue de bravo Pero conozco a mi caballo Pa' mi copa soy el güero Y el golden boy mi caballo Y repinto cara blanca Cuarto de milla y estapa Compañero de bajallas Gran orgullo de tu cuadra A las patas de mi cuadro Me la juego sin pensarla Y el 17 de enero 2020 fecha exacta En un rancho en Zacatecas Se jugaron la revancha Y al desempate A una yegua derrotaba Ahí te va viejo Pa' que sigas bailando Los cuagos, compadre ¿Cuál es el precio, mi amigo? Ese caballo me gusta Con grabantes decidido Y el dinero no le asusta Llévenlo a 4.40 No quiero la cama sucia Ya traía cola el don Cheque En carreras importantes A las canciones de Jess Perry El registro de su sangre El gran campeón de Toluca Tres finales por delante Bajan de varios estados Caballos de grado 1 Había poder en el derbi Rupillo siempre seguro Un consejo le dio al yoki Pila y fuete Pa'l apuro Como sacado de un cromo Paseó ese día el don Cheque La especialera campeona Ahí conoció bien el fuete También ganó al chimpa dancer Muy veloz Dijo la gente El tiempo da la revancha Perdieron con la norteña Una cuarteta de lumbre Se jugaría allá en Puebla Se volvería a ver la cara La vara en 4.50 El Juanito y el resorte Se veían muy poderosos Decían de 4.40 Los héroes no los conozco Los héroes no los conozco Le habló el gravás al don Cheque Allá te espero en la foto Lo montó Israel Domínguez Les dio tres cuerpos de bestia Juan Cajones tardó tiempo En recoger tanta apuesta Ese día en el verdugo Fugó su mejor carrera Encontraron al don Cheque Muerto en su caballeriza La causa un golpe muy fuerte Que terminó con su vida Lo dijo Ezequiel Morales Un grande nunca se olvida Muy cerca de Sonorita Fue donde nació el amigo Allá en el pueblo de Najo El botete de chiquillo Quería tener un caballo La pobreza era testigo Creció allá por casa grande Arizona aquel muchacho En carreras de caballos A veces tirando el lazo De vez en cuando unos tragos Traía casta de buen gallo Ay Guillén Mendial Mocoso Traía jugando Ricardo A veces poquito arriba Y otras veces poco abajo Las cosas ya son mejores Costaron mucho trabajo Ya tiene el panamagües Es una lazana entero Es hijo del way to fire Su madre tira muy bueno Barrio a political yes Muy fino y muy ligero Y ahí lleva compa Manuel Escarcega Y vámonos a las carreras Oiga Uy 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 En la final del millón Muy recio llegó a tercero En la de los dos millones En los trallos puros buenos Traía mal una pezuña Le dolió al golpear terreno La mosca fue la campeona Futurity de Hermosillo Con el panamá en trescientas En de la noces En de la noce de un tiro En la alzana con un largo Le ganó al cruzar el hilo Su pastor José Moreno, la doble R es su cuadra Su Yoki Raúl Valenzuela, le anda bajando la vara Allá en Hisperia el siniestro, jugó en trescientas yardas Cinco segundos en puertas, el Panamá le brincaba Con pescueso en un descuido, Valenzuela lo apuraba Sin tocar casi la tierra, con cabeza iba y ganaba Gracias por ver el video